Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bueno pues hoy os traigo por aquí los productos terminados del mes de enero porque los de diciembre ya os he comentado en otro vídeo creo, si creo que sí, que perdí el... lo tenía grabado pero la cámara me troleó entonces nada, os traigo por aquí los productos terminados del mes de enero que son muchos, sé que yo no sé qué manera de acumular tarrios como yo digo, envase vacío, bueno pues lo primero que voy a decir es lo que llevo en los labios y es este labial de MAC que es de colección es el de Endita Bontis y es el color Bontis y es mate, nada es un labial rojo muy bonito y en las uñas llevo uno de Mercadona que no lo tengo por aquí pero fue también de una colección y ahora mismo no lo venden es un rojo apagado, más o menos del color del labial, más o menos bueno pues vamos a empezar porque tengo un poquito de tiempo lo primero que sale por aquí es este producto que es un... un body splash, bueno es una colonia para el cuerpo que es de la marca... lo diré, Victoria's Secret, este me tocó en un sorteo y nada, la verdad es que me ha gustado pero yo tenía muchas expectativas para este producto, o sea que la gente la mueve de estos body splash y tal pero vamos, tengo uno ahí del Mercadona que sale en una colección que huele parecido a este y... no sé, es un agua de colonia más la verdad, tiene más fama que otra cosa yo creo bueno, cosillas así aburridas, 10 colores maquillantes de la marca CEM de Lidl los compro porque yo los suelo comprar pues donde voy... si ahora mismo me hacen falta comprar y si lo primero que voy es a Aldi pues lo compran a Aldi o si lo primero que voy a Lidl o a Mercadona o donde sea me gustan los de Primar pero ya sabéis que bueno, si no lo digo yo, que en Cáceres no tenemos Primar toallitas de bebé que yo las utilizo para cuando me estoy maquillando para limpiarme las manos o limpiar cualquier cosa que se pueda asociar por aquí he terminado otro shampoo Montalbano de Lash tengo otros dos de repuesto que suponía lo último que compré en Madrid así que ya tengo para ir tirando nos gusta mucho ese shampoo, es para cabello, para raíz de grasa a mí me reseca un poquito el pelo sobre todo ahora ya que estoy con los tintes con amoníaco sí, ahora os voy a enseñar uno y no puedo abusar mucho de él, la verdad es que me queda el pelo y una cosa que tengo que decir es que cuando me lavo el pelo con este shampoo y al día siguiente me lo moldeo con la plancha me dura por lo menos dos o tres días lo que es el moldeado no como en el primer momento pero me dura cosa que bueno, mi pelo es muy lacio, ahora mismo lo tengo la vida de noche me lo saqué así un poco con el secador y no me he hecho nada pero me dura bastante me gusta mucho ese shampoo he terminado, bueno este es el tinte que estoy utilizando ahora de Mercadona y es en el color 577 es este de aquí y son de los tintes de color permanente yo antes he utilizado los tonos sobre tonos pero las canas no me las cubre no me las cubre bien entonces nada, me he tirado ya este y este color la verdad que me gusta, me gusta bastante y ya tengo otro de repuesto he terminado, como no, un tónico de la chinata así que nada, ya sabes que me gusta muchísimo y por cierto no tengo repuesto así que tengo que ir a reponer otra cosilla que he terminado ha sido este limpiador de Tony Moly que es el de Limón es este limpiador son en textura mousse y a mi me encanta no me hace daño a la piel no me la reseca, no me la deja tirante y me gusta mucho para por las mañanas y tengo otro de camino, de Ebay que por cierto a veces me llega otra cosilla que he terminado ha sido este Quitasmalta de la marca Quitasmalte de la marca Kutex me gusta mucho es el que tiene el ocio hidratante y queratina no me reseca la uña lo que pasa que vale un poquito más caro que cualquier otro Quitasmalte vale, bueno, a mi me costó un brimbo de unos 75 pero sé que en Carrefour lo he visto un poquito más caro a 2 euros y algo pero bueno, la verdad es que a mi me adora muchísimo este tipo de productos y volveré a repetir porque de hecho es el segundo que me compro he terminado un gel de baño de la marca Sanás este me entró en una bodybox tengo que decir que es un gel de baño como otro cualquiera me parece que era muy caro para lo que es por lo menos lo que ponía en el papel que valía, no sé una pasada era carísimo y nada, era un color uva bastante oscurito de hecho se ve que está ahí un poco manchado pero sin más la verdad no se lo ha perdido sin pena ni gloria hemos terminado también este gel este le ha gustado mucho a mi marido es de la marca Magno de La Toja y es el Marino Marino Fresh la verdad es que para las duchas de por la mañana le ha gustado mucho yo lo he utilizado un par de veces nada más porque me parece que es un olor como más de hombre no sé pero es muy fresquito la verdad es que es muy fresquito y los gels de tanto de La Toja como Magno la verdad es que tienen muy buena fama para quien le guste este tipo de dolores clásicos así que nada seguramente que repetiremos cuando vaya Carrefour que es cuando suelo hacer acopio de geles así porque estas mercadonas creo que no le tienen creo ¿qué más? he terminado esta mascarilla de Tony Moly que me enviaron en el último pedido que hice a Primor gratis y es de la gama Florian y es una mascarilla blanqueante no he notado nada sinceramente si he notado que me he hidratado la piel como cualquier otra mascarilla de estas hidratantes es que son de estas de careta perdón es que voy a acelerar pero es que estoy viendo ahí el reloj y veo que tengo poco tiempo y nada esta no la compraría la verdad es que no soy yo muy amiga de las mascarillas estas de careta prefiero de las que se aclaran no sé serán manías raras o que no las he cogido todavía el gustillo más cosas tengo varias cosas de tratamiento que he terminado y tengo un montón de cosas ya empezadas para iros contando aparte que bueno mi piel ya está bien o sea esta vez la la alergia del frío del invierno me ha durado unas semanas casa así que estoy muy contenta y aunque voy a seguir utilizando los productos que me compré de la Roche pues ahí lo iré alternando con los otros productos que he empezado de de mi rutina y ya os hablaré un poquito más adelante seguramente que os enseñe que rutina estoy siguiendo ahora mismo he terminado aunque me hubiera gustado terminarlo del todo pero es que soy incapaz de de recogerlo porque lo he tenido un montón de tiempo así boca abajo a ver si salía y nada es el serum mineralize de MAC que me compré el año pasado lo he utilizado lo he utilizado a modo de de primer antes del primer bueno yo me hidrato mi piel me he hecho mi mi rutina y justamente antes de sentarme a maquillarme me pongo este producto luego ya me explico pues la prebase dependiendo del efecto que quiera conseguir o como tenga la piel en ese día y lo he utilizado en varios tipos de piel y la verdad es que funciona bastante bien ahora es cariño creo que costaba 41 euros sí es bastante caro pero la verdad es que no descarto hacerme con él más adelante porque ya os digo que para antes de maquillar para preparar la piel viene muy bien y lo voy a dejar para el Bactomac no lo voy a tirar otra cosa que he terminado ha sido este serum de Arganoil este lo compré en Primor me costó un euro un euro noventa nueve o algo así y no me ha hecho nada sinceramente no me ha hecho nada el botecito lo voy a guardar lo voy a lavar lo voy a desinfectar y la verdad es que viene muy bien para otro tipo de productos para para algunos aceites o para hacer algunas mezclillas tengo que decir que no me había fijado antes pero este producto es made in China sí made in China pero bueno ya sabéis que no todo lo que venga de China va a tener que ser malo no sé va a ser que me resultó curioso ver que era made in China a mí la verdad es que no me ha aportado nada a la piel ni siquiera hidratación lo he gastado por gastar y no lo volveré a comprar ahora estoy utilizando otro que me he comprado que ese no es made in China ese está creo hecho en Polonia por ahí que me compré en Primor pero es algo jabonoso ya me lo advirtió una seguidora y ya os hablaré de él cuando os enseñe mi rutina ese no voy a volver a comprarlo otra cosa que he terminado ha sido esta crema hidratante de Garnier es la Hidra Bomb es para día tiene SPF del día y es antioxidante está bien la verdad es que hidrata hidrata bien la piel para una para que no me dé por la mañana si tenéis la piel sensible o no sé con rojeces está bastante bien pero hidrata o sea no tiene tratamiento no tiene nada simplemente da aporte de hidratación que es lo que yo busco la verdad por las mañanas y ahora estoy con la de la Roche Poseid o Poseid como se diga y la verdad es que me gusta bastante porque da y me hidrata muchísimo otra cosilla que hemos terminado bueno esta la ha terminado mi marido es este gel de Lash que es el Lord of Miss Rule bueno esta sale edición de edición limitada de Halloween luego ya con Navidad más o menos este se le regaló Peter a mi marido cuando me tocó el sorteo cuando me metió este botecito le ha durado un año si un año le ha durado porque lo utilizaba en modo de top coat o sea él se duchaba con su gel y luego porque le gustaba el olor los días a lo mejor que venía muy cansado o viene de hecho ya le he comprado otro bote más grande le gusta por el tema del olor además que impregna el pijama las sábanas todo es un olor increíble que me encanta lo único que soy que como es tan caro y tal pues se echaba nada en una gotita en la mano ni esponja ni nada y luego ya pues se lo frotaba así y no se aclaraba entonces a modo de top coat como yo digo y bueno de hecho hemos repetido con él otra cosilla que hemos terminado de bueno que hemos terminado no la he terminado yo de Lash es el Snow Fairy pero esto es un esto sí que es un top coat como yo digo un buen acondicionador corporal huele igual que bueno ya no te digo nada pero es que lo he lavado y sigo oliendo huele a Snow Fairy lo compré por probar porque yo la verdad es que este tipo de productos no los utilizo a modo de acondicionador porque en teoría luego te tienes que aclarar yo me lo ponía después de ducharme en la misma ducha lo tenía allí me lo ponía y luego ya me plantaba encima el pijama y me iba a la camolienda de Snow Fairy pero tan ricamente y está bien la verdad es que está bien lo que pasa es que estos productos son bastante carillos fue un antojo porque bueno ya que vas a Lash dos veces al año pues picas he terminado por aquí nada un desodorante de Saners sin más me gustan mucho sobre todo en Rolón yo soy más de desodorante en Rolón que en Spray no sé por qué serán manías otra crema que he terminado ha sido una crema de noche que es de la marca Unani esta me entró también creo que una Bodybox o una Vipkos o algo de eso y es una marca española hecha en Valencia la verdad es que está bastante bien es una crema de noche tengo otra tengo otra ahí sin abrir y la verdad es que hidrata muy bien lo que pasa es que yo la estoy con las mascarillas estas de las Sleeping Pack y bueno pues la verdad es que que las prefiero antes que una crema de noche porque me aportan mucho más pero bueno la iba alternando con las Sleeping Pack y ya me ha sonado la alarma tengo cinco minutillos a ver si termino he terminado este producto que es un de contorno de ojos de la marca Kiko es de la gama Skin Trainer es tenía este formato aunque bueno yo la verdad es que no me lo he aplicado con el aplicador como queda un poquito directamente yo me lo he hecho en los dedos y me lo esparzo lo he estado utilizando a modo de corrector no, contorno de ojos por la mañana no aporta a mi no me aportaba hidratación en los ojos prefiero otro tipo de contorno de ojos lo que si me aporta es mucha luz algo parecido al que me he comprado al que me he comprado ahora de él lo que pasa es que el de él es mucho más barato y este si está en oferta lo compraría de hecho lo compré creo que tenía un 30% de descuento pero yo lo compraría si tuviera más todavía por lo menos el 50% no sé pero bueno un producto de estos que dicen no, de este agua no beberé no, ¿cómo es? no se puede decir de este agua no beberé pero no sé si lo compraría me ha gustado pero no es para un contorno de ojos hidratantes que es a lo que voy a ver he terminado esta cremita de manos de la marca Essence era de una colección y me aportaba hidratación justa ni más ni menos no volveré a comprarla la verdad olía muy bien pero es lo que tienen he terminado y voy a dejar las muestritas ahí para otra vez porque tampoco ya no me va a dar tiempo he terminado este producto que es el segundo bote que gasto es para el pelo y es un de la marca Beauty Protector es este de aquí me ha gustado muchísimo y tengo ganas de comprarme la talla original lo que pasa que me compré uno del estilo en la peluquería cuando fue la última vez y de momento lo dejaré pero me gusta muchísimo me gusta mucho el olor me gusta mucho como me deja el pelo ayer me lo eché la última vez me deja muchísimo brillo ya veis que no me he pasado ni plancha ni nada y no me me quita mucho el encrespamiento así que la verdad es que volveré a repetir con él lo que pasa es que es caro he terminado no es que haya terminado estos dos esmaltes de aquí este es de Sephora y es el tono Tender Tauper número 03 se me ha quedado seco la verdad es que tengo esmaltes de mucho más tiempo y mucho más barato y no se me ha secado este se me ha quedado guamoso al igual que este Toscobas de Kiko que tiene también cerca de un año y es lógico porque a mi es que este tipo de producto es lógico digo porque me pasa siempre lo mismo cuando va más o menos por la mitad se me quedan muy espesos entonces nada tengo que volver a repetir pero compraría el de Essence la verdad es que me gusta mucho más y por último he terminado este producto de aquí que es de Essence y no es que lo haya terminado sino que se me ha estropeado por no usarlo es una cremita para las uñas y para las cutículas y está aunque veáis que está casi casi terminada pero lo que queda huele huele fatal o sea que no se me ha estropeado porque lo tiene en el cajón de estas veces que se te olvida y como no tengas las cosas a la vista pues se te olvida ponértelo así que nada más disculpad que haya ido tan acelerada pero es que ya os digo que ando muy pillada de tiempo y nada que espero que os haya gustado el vídeo preguntadme no sé si habéis probado alguno de los productos que os enseño a vosotros que tal os ha ido y poco más que nos vemos en un próximo besito adiós adiós